Hola queridos amigos y amigas, ganadores y ganadoras, triunfadores, a todos ustedes un cordial saludo a la distancia con los mejores deseos de éxito. Hoy vamos a darles un comunicado de urgencia. No retires ni deposites en Terexin. Centro Comunical es que Justin Sun, el creador de Terexin, ha subido las tarifas de las comisiones, los FIS como le llaman, aquí de las energías cuando realizamos depósitos de tiros en los contratos inteligentes, ya que está considerado Terexin como una de las mejores criptomonedas económicas rápidas en la transacción. Pero pasa que ahora están cobrando más de 10 Terexin en algunos casos. Vamos a revisar. Entonces, por eso es de que ustedes ahora no se tiren montos menores, no depositen montos menores, nada. Ahora, antes de depositar y retirar, tienen que pensarlo muy bien, ya que el costo de comisiones se subió. Mire, por ejemplo, acá en Tronflow dice, variable entre 8 a 20 Terexin, blockchain, la comisión de energía, gasto de energía, en retiros y depósitos de los contratos. Bueno, en una palabra se diría que ya no es rentable probar contratos. Ahora hay que mantenerse con Terexin, la única solución. Tronflow, bueno, todavía no nos da la seguridad completa, pero un 50% de seguridad. Y Elite Investing está por ahí nomás. A ver qué pasa, vamos a ver. Por ejemplo, no solamente Uswap, sino Justwap y los otros lugares donde se puede hacer liquidaciones. También las transacciones van a subir y las comisiones de las transacciones van a ser sobre 10 Terexin, van a ser 10. Este contrato lo retiré hace poquito, ya en escasos segundos, así como se ve. Ya, este es el número de transacción y aquí dice claramente cobró pancho de banda 280 y energía ha usado 73.157. A mí no me ha cobrado ningún Terexin, ya saben por qué, porque yo tengo congelado alrededor de 8000 Terexin, congelado, estaqueado, ya. Pero vamos a revisar otras transacciones, por ejemplo aquí, cobró pancho ancho de banda 280 y energía 153.031 y Terexin un 0.1%. Entonces, ¿cuál es la solución? En que tenemos que tener por lo mínimo, por lo menos, 10.000 Terexin congelado. Y en su Twitter, Uswap, dice que debemos congelar. La idea es hacer que la gente congele el Terexin para que suba más de valor. Yo creo, me imagino. Esa es la intención, la idea, para que la gente de una Master X me compre más, algo así, la idea. Bueno, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es congelar la mayor cantidad posible de Terexin. Terexin para usarnos el gasto de energía y hacemos clic ahí, congelar, y ponemos la cantidad aquí, cuánto vamos a congelar, ya. Y ahí nos dice cuánto. Esto es banda, no tiene que ser banda, tiene que ser energía. Aquí cambiamos por energía. La banda ya nos da la billetera, ya. Pero, la energía nosotros tenemos que ocuparlo. Y aquí apretamos y lo congelamos. Eso es uno. Ya, el otro. Es de que ustedes puedan alquilar energía. Haciendo clic aquí. Ya. Pueden arrendar energía. Ya. Aquí poniendo una cantidad. Qué cantidad quieren arrendar. Y les van a dar una determinada cantidad para una semana, con cuántos días. No sé cuántos días necesitarás ocuparlo como ocupamos todos los días. Entonces, vamos a comprar esa cantidad de alquiler de energía para que no te esté gastando mucho. Porque con los contratos se hacen transacciones mínimas. Ya, entonces, de alguna manera favorece a los contratos para que ya no hagan transacciones mínimas. Bueno, un punto favor a las ballenas. Eso. Eso sería aquí en Tron Link. En el PC también lo mismo. Tienen un lugar para alquilar. Congelar y congelar la energía. Ahora de Tron Wallet. Ustedes ya saben, buscan el tutorial. En la lista de reproducciones de Tron Wallet y de Clever. Cómo congelar energía. ¿Qué vamos a hacer nosotros ahora? Vamos a hacer staking. Vamos a congelar y vamos a hacer un voto. Porque se hace eso. Vamos allí. Y luego nos dirigimos ahí. Y vamos a congelar 290 Terex más. Para que hacemos ahí. Clic ahí. Y... Hacemos clic ahí. Y luego... Hacemos aquí clic. Vamos a congelar. 180 porque... A lo mejor... Tenemos que dejar ahora saldo más de 10 Terex en la billetera para hacer transacciones. En los contratos. Mínimo. Ya. Y ahí damos siguiente. Recurso energía. Como ven... Las ganancias diarias se serán ese tanto. Las ganancias mensuales. Todo. Ganancia anual. Y ponemos... La... Confirmación. Listo. Ya tenemos... Congelado. Ahí. 8,380. Congelados. Ya. Y... Aparte de eso vamos a ganar una comisión... De 6% anual. Por estar haciendo esto. Entonces... De alguna manera... Clever es la mejor billetera... Para hacer este tipo... De transacciones. Ya que... También se puede usar como gasto de energía... Cuando hacemos intercambio... El Clever. Revisen los tutoriales... En la lista de reproducciones. Nos vemos en el próximo video. Chao. Chao. Chao.